¿Conoce lo de Caris, no? ¿Conoce lo de Caris? Sería bueno la charla de Caris No, no hay tiempo, hermana No, no Escúcheme, entre a Caris Mire, es por eso que necesitamos, usted tiene que estar al tanto de lo que está pasando porque es un cambio importante para la renovación carismática y es importante que usted descargue váyese a la página de Caris o de Charis, ponga en Google ponga Charis o Caris y a usted le van a aparecer la página y que está en varios idiomas incluyendo el español y descargue todo lo de Caris porque es muy importante que usted lo entienda hacia donde vamos porque de alguna manera voy a ocupar esta palabra es un cambio también del paradigma unidos por supuesto al Espíritu Santo pero es un cambio distinto a lo que el Papa nos está pidiendo nosotros prontamente en el mes de febrero vamos a dar por lanzado nuestro Ministerio de Comunión Nacional que incluye Caris completo que son distintas realidades que nacen de la corriente de gracia del Espíritu Santo y vamos a reunirnos en febrero de este año en Chile que es uno de los países que está faltando para legalizar y hacer oficialmente Caris estamos ya con fecha para la reunión y vamos a tener nuestro primer Ministerio de Comunión porque para junio de este año abril de este año el Papa ha impartido de manera obligatoria que nosotros tengamos eso realizado y no podemos fallar en eso entonces usted que está tomando un servicio y todos nosotros como familia tenemos que manejar lo que significa Caris en esa reunión el Papa nos pide tres cosas importantes la primera es la unidad el Papa nos invita a unirnos nos invita a entender que Pentecostés de alguna manera el centro el fondo es el Espíritu Santo pero que las formas pueden ser múltiples que lo que yo quiero no necesariamente es la verdad absoluta que todos todos ustedes y yo tenemos una verdad también y que en esta unidad que dice el Señor y que nos pide el Papa les recuerdo que tenemos que tener algo muy claro como seres humanos es que si hay algo que tenemos asegurado los seres humanos hermanos es que nos equivocamos y somos falibles somos falibles si los seres humanos no entendemos los humanoides como digo yo no entendemos que nos equivocamos la embarramos más entonces la unidad la unidad que es fruto del Espíritu Santo de Pentecostés como está la unidad de nuestras diócesis en nuestras comunidades de oración como está la unidad para estos 50 años que vienen yo les voy a contar yo no tengo problema yo yo siempre digo porque lo creo sinceramente yo puedo tener muchas diferencias con ustedes a veces lo he tenido con los yo llevo desde el equipo de Hugo que estoy participando en los equipos nacionales puedo tener diferencias contigo pero son diferencias pastorales pero no puedo tener diferencias personales y cuidado con eso porque tenemos que salir de esto personalizado de lo que me hace mi hermano a diferencias pastorales eso nos hace una fe madura una fe madura recuerde por favor esto no se basa de emociones porque cuando uno está mal y cuando uno está triste ahí la emoción está abajo esto es una decisión de la unidad sé que cada uno de nosotros con las experiencias de nuestra historia de vida muchas veces la unidad es algo que cuesta muchísimo porque está herida pero pidámosle y clamémosle al señor por esa unidad de pentecostés en esta renovación carismática y por la obediencia en la unidad por la obediencia en la unidad yo muchas veces me tuve que o me sentaron en el banquillo de atrás en la renovación en algunos periodos de esta historia pero cuando me tocó estar ahí me fui ahí no pregunté por qué sino comprendí que era la acción del Espíritu Santo porque la unidad contiene humildad si la unidad no tiene humildad no es unidad escúchelo bien por favor la segunda parte que nos pide el Papa es bautismo en el Espíritu Santo bautismo en el Espíritu Santo porque pareciera que hemos perdido la fuerza del bautismo en el Espíritu Santo uno de los cinco objetivos o más que de los cinco voy a salir por el cinco uno de los objetivos de la renovación carismática católica hermanos es que cada semana en su grupo de oración se viva la experiencia de 20 costes te pregunto la semana pasada los que estuvieron en comunidad de oración ¿se vivió la experiencia de 20 costes? no respóndase ahí en lo íntimo porque para qué va a decir ahí el señor la cobra más fuerte somos los carismáticos de lengua fácil la experiencia de 20 costes si nuestras comunidades de oración han perdido la experiencia de 20 costes estamos equivocados por el rumbo todas las semanas debemos clamar al Espíritu Santo la experiencia de 20 costes para que seamos sanos recuerden una cosa el proceso de sanación no termina nunca aquel que cree que ya fue el último retiro y ya terminó de sanar no entiende ni jota lo que es la sanación entonces mis hermanos y mis hermanas experiencia de 20 costes es central para estos 50 años de renovación que viene porque somos esencia de 20 costes del resucitado si nosotros dejamos de clamar levantando nuestras manos al señor y pidiendo 20 costes estamos equivocados nuestro grupo de oración está la enseñanza por supuesto que si está el compartir de la palabra pero lo más importante es la acción esa acción la rueda del Espíritu Santo el soplo de 20 costes ¿se acuerda de hecho de los apóstoles capítulo 2? sí ¿sí o no? sí ¿tiene hambre? no ok es el texto fundante se llama texto fundante en Pentecostés de ahí nacen otros tantos Pentecostés pero el texto fundante es hecho de los apóstoles el capítulo 2 y usted que se lo sabe yo no lo voy a leer en este momento pero recuerde por favor echarle un vistacito a lo que dice dice que vino una gran ráfaga de viento ¿se recuerda? ¿y qué dice que cambió? ¿qué cambió cuando vino esta ráfaga de viento? cambió dice la geografía y mire ¿qué significa cambiar la geografía? es cambiar el pensamiento porque el poder del Espíritu Santo lo que hace y modifica es cambiar el pensamiento cambia el pensar la fuerza de Dios cambia nuestra acción cambia nuestro pensar cambia nuestra mirada por eso es tan importante por eso somos sanados en el Espíritu Santo hermanos bautismo en el Espíritu tercero controversial esto pero vamos entendiendo servicio a los más pobres muchas veces me ha tocado no sé si a ustedes les ha pasado escuchar como pero Ricardo si la renovación es el centro de la oración para eso está el hogar de Cristo o hay otros nuevos lugares ¿no es cierto? para ayudar la acción social equivocado hagan un recuerdo rápido para aquellos que han tenido o hemos tenido la oportunidad o lo han visto por televisión por Youtube por los canales donde la renovación carismática ha crecido enormemente en qué lugares donde la acción social se mueve mucho más fuerte para los que han tenido la oportunidad de estar en el Minuto de Dios en Colombia yo ya no recuerdo yo voy a inventar cuantas miles de casas han regalado universidad centros porque nosotros no podemos hablar del profundo amor de Dios si ese hermano o hermana tiene una necesidad biológica física social Dios cuando vino sobre aquel hijo pródigo transformó por completo le dio dignidad lo hizo entender que estando al lado de él no se pasaban penurias pero si yo le digo al hermano ven y no me preocupo de tus momentos difíciles de tus necesidades entonces pasa algo aquí en el cerebro y es algo como incongruente como este Dios que me ofrece todo esto no me cubre mis necesidades hay una de las una de las tasas más importantes de suicidio es problemas económicos mucha gente se suicida por problemas económicos y recuerden que este año viene crisis ya estamos en plena crisis hay que poner ojo porque hay hermanos con muchas necesidades entiendo perfectamente que hemos hecho un gran esfuerzo para estar este fin de semana aquí económicamente porque las cosas no están fáciles pero nosotros en estos 50 años que vienen nosotros debemos mirar servir a los pobres y no tan solo a los pobres de pobreza ¿no? de pobreza material sino también aquellos que en esa pobreza se confunde lo espiritual con lo material nosotros tenemos ustedes varios han pasado por alguna vez en la casa de la renovación carismática yo soy de concepción de la diócesis de concepción y ustedes han pasado por la casa de la renovación carismática hay mucho tiempo pandemia yo los invito a que vayan por favor a su casa porque está ahí en Alameda 22, 24 vayan a ver a su casa como está necesitamos reconstruir remodelar esa parte de esa casa porque por pandemia abajo se instaló un café un Starbucks y cuando ellos construyeron también digamos tenemos muchos problemas de eso pero en nuestra casa de la renovación carismática yo no soy de Santiago pero la siento como mi casa también de la renovación carismática ahí está el